8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡FIRE! Hola, mi nombre es José y soy la persona encarada de la formación de la Empresa de la Service. El tema que nos ocupa hoy es la localización de inmuebles para vender. En la diferencia está lo que significa ganar dinero o lo que significa perder el tiempo. Si yo estoy buscando mi inmueble para vender, tengo que saber cuánto vale mi inmueble en mi zona. Gran pregunta hoy, porque en España hoy no se tiene un listado por metro cuadrado, por código postal, de un valor para poder decir, pues si tienes 100 metros y vale 1000 euros un metro, pues 100.000 euros vale tu piso porque tu código postal vale 1000 euros un metro. Eso no existe en España. Y por otro lado no existe tampoco el criterio. Para que os hagáis una idea, antes un piso valía 100.000, el de al lado 120.000, el de al lado 110.000 y la media proporcionaba un valor comparativo. La unidad de negocio era el valor unitario del medio cuadrado. Voy a explicarlo mejor. Por otro lado, un piso tiene una superficie y la superficie está estandarizado. El valor es un metro cuadrado. Este es el valor unitario. Quiere decir, cuantos más valores unitarios contenga la vivienda, pues si un metro cuadrado vale 1000 euros, cuantos más metros cuadrados hay dentro de la vivienda, más valor tiene la vivienda. Ese es el primer paradigma de voy a buscar un piso en condiciones. Voy a buscar un piso grande. Ahora viene la realidad. Y la realidad es que si esta superficie está a ras de suelo, tiene más valor que si está en un quinto sin ascensor. El valor unitario sigue siendo el metro cuadrado. Pero la ley de la propiedad horizontal dice que cuando hay elementos comunes que no son cómodos, pues lamentándolo mucho, pierde valor, porque no hay demanda para ello. Entonces, cuando tú tengas que empezar a valorar, que pisos captar, lo que tienes que hacer es ponerte en los zapatos del comprador. Yo pagaría 100.000 euros por un primero con ascensor o 100.000 euros por un quinto sin ascensor, aunque el primero tenga 70 metros y el quinto tenga 200 metros. primer punto, el esquema, hasta la fecha de la apelitación judicial o de la pasación de un inmueble que era un valor unitario, se ha ido a tomar viento fresco. Con lo cual, para localizar un inmueble en condiciones, tienes que utilizar la palabra criterio, sentido común, lo que todo el mundo le llama tendencia en el mercado. Si tú tienes 70 metros cuadrados y vales 100.000 euros, o 200 metros pero no tienes ascensor, ¿cuál es el piso que te quedarías? Si este tiene 3 habitaciones y este tiene 3 habitaciones, solo que este el comedor tiene 40 metros y este el comedor tiene 15 metros. Es decir, empezamos a utilizar el criterio. Ya no sirve el valor de un metro cuadrado, solo como único preferente para agarrar un inmueble. Ya no sirve. En España eso desapareció con la especulación y las tasaciones al alza. Lo que llamábamos inflar la tasación era, si el banco ve que la garantía que ofrece ese inmueble para devolver el dinero es de 180.000, pues te presta fácilmente 180.000, porque si no puedes recuperarlo por tus propios ingresos, quedándose la propiedad, saldrá la deuda. Y eso ha desaparecido. Así que, para localizar un inmueble, utilizamos criterio. Primer punto. Averigua cuánto valen los pisos de venta de tu zona. Primero, tienes que averiguar cuánto valen los pisos de tres habitaciones con un baño, ascensor y cómo es la finca. Si tiene cara vista, en el ladrillo, si es una fachada lucida, con barrecha, una masilla, como cuando se luce una pared, o si han puesto embellecimiento en la fachada de la finca, que es parte o un ladrillo completo, llamado ladrillo, que la cara de ese ladrillo, que es lo que es bonito, es lo que está a la vista. Porque el ladrillo tiene dos partes. La sucia, que es la que se pega a la pared, y la que va de cara. Entonces, la fachada con finca a la vista, que tiene un ascensor, la finca, que cumple tres habitaciones y un baño, el domicilio, que es lo más demandado, son para familias, que tienen un chico y una chica y un matrimonio. Cada habitación cabe una persona, y el matrimonio cabe en la otra habitación grande. Muy bien. Esta llamaremos piso estándar. Y por supuesto, cuanto más joven sea la finca, más valor tiene. Cuanto más mayor sea la finca, menos valor tiene. Teniendo esa premisa clara, averigua en tu zona cuáles son los pisos que hay en venta de tres habitaciones, con un baño, con un ascensor, y que en las fotos, cuando tú detectes y localizas el inmueble, con la tecnología que te ofrece Mercaservice, en la foto verás que la fachada sea de cara vista. Cuando tengas, por ejemplo, cuatro pisos así, pues si uno vale 100.000, el otro vale 120.000, el otro vale 150.000, y el otro vale 200.000, súmalo todo y divídelo entre cuatro. Y entonces tendrás un precio promedio. Y es donde tienes que darte cuenta de que acabas de calcular cuánto vale en tu código postal una vivienda de tres habitaciones con un baño, que tiene ascensor la finca y que la finca no es ni muy vieja de 60 años, ni muy joven de 30 años, sino está entre 40, 30 y 20 años, de antigüedad. Y este es el valor que tendrás como referente para localizar inmuebles. Si yo sé que el piso medio y el precio promedio están en 100.000 euros, pues todo lo que valga 100.000 euros o menos me iré y lo captaré en persona. Y todo lo que valga 100.000 euros o más simplemente lo captaré por teléfono. Para localizar inmuebles tienes que tener criterio. Yo localizaría los pisos que sé que están buscando los compradores. Y tú sabes, como yo, que buscan bueno, bonito y barato, pero también sabes que a la hora de invertir 100.000 euros, que es una vida pagando, se utiliza el criterio. Y es la única y o el único argumento que te puedo dar para localizar un inmueble en condiciones profesionales. Que uses tu sentido común. Que si el precio promedio son 100.000, no atiendas a viviendas que valen 110.000. No las llames o no las captes o si las captas que sea por teléfono el mínimo gasto. ¿Por qué? Porque no van a venderse. Porque el tasador que va a valorar los inmuebles va a hacer exactamente lo mismo que haces tú. Porque ya no tienen ni idea de cuánto vale un piso en España. Nadie. Ni los arquitectos, tasadores, ni los directores de banco, ni las inmobiliarias. Nadie. Para poder empezar de nuevo y tener criterio, tienes que volver a tus orígenes y tienes que darte cuenta de que hoy el que tiene un piso tiene un problema y de que, ve, que si tu piso vale 100.000 y que el vecino vale 120.000, se venderá el de 100.000. Si son todos promedios. Y no hay más. Y lo que no son cuentas son cuentos. Así que para localizar un inmueble no pierdas el tiempo en atender propietarios que quieren especular. No pierdas el tiempo. Invierte tu tiempo en personas, propietarios que tienen necesidad y urgencia. Que haberlos ha ido a cientos, a cientos de miles. ¿De acuerdo? Te darás cuenta de que en tu código postal hay cientos de pisos caros a fecha de hoy 2013 y que los dueños todavía no han tocado el suelo y han pisado la realidad y es que el país ha quebrado y que los bancos si prestan es a un alto interés y con grandísimas garantías porque tienen miedo a no cobrar. Con el índice de paro actual, los pisos que todavía están caros, los bancos no tienen garantías ni de cobro por parte de parados ni por parte de los propietarios que no bajan los precios, lógicamente desde 2009 hasta 2013 la venta estaba enferma. Si algo está muerto no lo resucitas pero cuando algo está enfermo se puede curar y la venta no ha muerto. La intención primaria de una persona latina, española es el que se casa, casa quiere y la quiere en régimen de compra. No quiere en el alquiler. El concepto del alquiler para el español el promedio es tirar el dinero. Esto cambia y cambiará. Más españoles tienen miedo a adquirir hipotecas o responsabilidades y prefieren el alquilar un inmueble que les libera del yugo de la hipoteca. Y los hay y cada vez hay más. Pero también hay gente mucha que se ha dado cuenta de que los precios están bajando y que el momento idóneo para poder comprar si es que lo hay es ahora. porque el dueño te darás cuenta cuando localices inmuebles que verás anuncios que el piso valía 120.000 y pone ahora rebajado a 100.000. El hecho de que un inmueble veas rebajado de 120 a 100.000 indica que ese dueño tiene necesidad de urgencia y entonces volvemos a los orígenes en el que este país fundó en el que paga manda y el comprador marca el precio del piso porque hoy cuánto vale un piso cuánto me pagas y no hay más y tenéis que daros cuenta de que para localizar inmuebles tenéis que utilizar la cabeza el sentido común porque es un negocio muy lucrativo se gana una pasta tremenda pero también tenéis que entender que no puedes luchar con batallas perdidas si hay pisos de 90.000 euros en tu código costal de tres dormitorios con ascensor que la finca está regladita no te metas en merengiales de querer vender un piso de 150.000 porque no va a suceder porque va a decorar tu carteta de inmuebles porque vas a hacer ganchos y vas a invertir tiempo frustrado porque vas a perder tu tiempo y los días pasan muy deprisa que las facturas vienen no perdonen así que concentra tus energías en pisos de propietarios que tengan necesidad y urgencia continúo después de averiguar cuánto cuesta un piso promedio de tu zona tendrás que averiguar cuánto cuesta también el de los dormitorios y sacar también la suma de cuatro inmuebles de los dormitorios de lo que cuestan y dividirlo entre cuatro y tendrás el precio promedio de un piso de tres dormitorios el precio promedio de un piso de dos dormitorios el precio promedio de un piso de un dormitorio y también el precio promedio de un piso de cuatro dormitorios y en ese momento en el que tú ya sabes localizar inmuebles con criterio es cuando te recomiendo que procedas a empezar a captarlos pero hasta que tú no tengas claro dónde vas a trabajar cuál es el precio promedio de una vivienda y cuál es el caro y cuál es el barato sirve de poco empezar a utilizar el móvil y gastar dinero otra cosa es que enfoquemos las energías y nos concentremos en lo que hay que hacer segundo punto no sólo de internet vive el hombre el más del 80% de las propiedades pagadas es decir propietarios que han liquidado su hipoteca tienen una edad superior a los 48 de 48 a 68 años te lo voy a explicar más despacio voy a intentar explicar muy bien un crío de 20 años no tiene un piso pagado y cuando lo vende tiene una hipoteca en la espalda y si la hipoteca son 100.000 y su piso ahora vale 80.000 él no puede vender por debajo de lo que debe y se produce una situación de la pescadilla se muerde la cola y ese es un propietario que tiene necesidad y urgencia pero no cumple el perfil y el perfil es pisos pagados o pisos con hipotecas pequeñitas porque aunque hay muchos propietarios que tienen necesidad de urgencia están ahorcados por una hipoteca especulada y el valor del inmueble es por debajo de la hipoteca y nunca pueden vender por debajo de lo que deben por lo tanto nunca podrán vender alquilarán para pagar la letra un tiempo al menos y después vendrá el tijeretazo del banco al que se le retrasan las letras y el banco cogerá la aspiradora de los embargos y empezará a tirar miles de pisos y los meterá en la flota llamada bolsa inmobiliaria del banco y esos son los pisos que entonces querrás vender tú de acuerdo que ya hayan pasado por ese proceso pero no antes del proceso del embargo porque es carne de cañón un hombre que tiene una hipoteca de 120.000 y su casa vale 100.000 porque no lo puede vender para pagar su hipoteca y librarse del problema porque no lo quieren vender para especular y ganar dinero sino para cancelar su hipoteca y dormir tranquilos y no pueden porque su hipoteca ya está especulada y les hace especular el vender a los 120.000 que es lo que deben cuando vale 100.000 y te repito lo que no son cuentas son cuentos en el sector inmobiliario no hay muertos hay enfermos y tú eres un médico para los dueños que tienen una enfermedad llamada necesito vender porque no es ah pongo mi piso en venta si usted quiere poner su piso en venta póngalo en Google si usted quiere vender su piso aquí estoy yo voy a hacer lo necesario para comparar su precio averiguar cuánto vale lo de los demás en este momento voy a lanzar una publicidad exquisita sobre todo voy a intentar que usted tenga lo máximo posible para no hacerle perder tiempo mi dinero y que usted acepte una oferta justa y razonable siglo XXI 2013 en la mayor época de crisis inmobiliaria de toda la historia de todo el planeta Tierra y esto es así entonces cuando localizáis un inmueble tenéis que ver el segundo criterio si los precios han bajado en el anuncio esos que salen en rojo rebajado esos denotan necesidad y urgencia esos son los que tienes que localizar esos son los que tienes que encontrar porque te dan garantía de que detrás en el trasfondo de esa familia o de esa entidad que quiere vender hay una necesidad económica por tener dinero ya y me resigno a cobrar 120.000 en el futuro si me dan 100.000 ahora es cuando tengo que pagar y comer señores no solo de internet vive el hombre los anuncios que se ponen en internet los pone gente relativamente joven ¿por qué? porque internet es joven tu padre y tu madre nacieron y no existía internet tus hijos hoy nacen y nacen con internet quiere decir si no lo tenían tus padres no lo empezaron a utilizar de jóvenes y se les quedó arraigado en la cultura del manejo del uso del hacerlo una práctica diaria digamos que es un rol social sin embargo nosotros los jóvenes y los más jóvenes que yo internet es una práctica habitual y diaria lo traduzco en un idioma más comprensible nuestros padres no pondrán un anuncio en internet pondrán un cartel que compran en los chinos se ven de piso y lo pondrán en la ventana y pondrán ahí su móvil y como toda la vida de Dios aquel que busca un piso ve carteles de pisos aquel que lleva gafas ve gente con gafas aquel que tiene un brazo escallonado ve gente con brazos escallonados aquel que lleva una muleta ve gente con una muleta aquel que su mujer está embarazada solo ve mujeres embarazadas y esto es así hay que tener claro que hay dos maneras de localizar pisos la primera en internet y la segunda en la calle mirad si a mi me dijeran hace 15 años cuando empecé que ganaría el dinero que he ganado por ir con mi maletín paseando por la calle viendo carteles de ese alquilado se vende piso os prometo que me hubiera puesto antes de comercial y de agente inmobiliario el problema es que no tuve a nadie que me dijera que en la calle está el dinero y que solo tienes que ir a la calle a recogerlo así que internet sentado con tu culo en un sillón con un teléfono móvil con los huevos bien calentitos me parece fantástico pero ves un paso más allá porque si no lo haces tú lo hará otro como yo o lo hará un competidor o lo hará el vecino e irá a la calle captará 8 pisos esa semana que no fueron publicados en internet de la zona donde tú trabajas los publicará en internet y tendrá producto fresco y entonces él tendrá demanda y tú pasarás a la cola del paro y él empezará a comprarse juguetes grandes entonces razona y piensa si es vergonzoso coger un baletín cada mañana pasearse media hora por tu barrio mientras vas entrando en los comercios y dejas panfletos vendo pisos tengo vendedores tengo compradores haces la ruta cada mañana hasta que sepan cómo te llamas y si te da vergüenza cierra Mercaservis y le dígate otra cosa si te da vergüenza conocer a gente en tu barrio que sepan que tú vendes pisos cierra la puerta y vete porque tú no eres un agente secreto que tienes que estar escondido en una casa que nadie te vea eres un agente inmobiliario así que no seas un agente secreto y dile a todo el mundo vendo pisos tengo los huevos de yo en este siglo XXI vender pisos tú tienes a alguien que quiera vender dámelo yo me encargo del resto porque si no lo haces tú no va a hacer otro porque hay mucha gente que se ha dado cuenta como yo que te estoy diciendo a ti que ahora se venden más pisos que nunca más que en toda la historia porque los pisos vuelven a valer 6 millones 7 millones 8 millones 10 millones 12 millones de pesetas si si mira en internet habla con esos dueños de tu código postal y te sorprenderás de que los dueños que no tienen hipoteca que tienen una edad de 48 a 68 años cuyo cerebro va en pesetas un piso que les costó 100.000 pesetas venderlo en 12 millones de pesetas madre mía ha hecho el negocio de mi vida y vaya mierda han tenido los jóvenes estos que por mucho comer y venderlos en 30 millones mira lo que le ha pasado al país y eso es lo que dicen las personas que tienen razón así que esas personas cuando tú vayas y le digas tengo un comprador que le puede dar 80.000 euros 13.800.000 pesetas ese dueñete dirá ¿pero me lo dañan? sí vamos a hablar y tú dirás si mi casa que compré me costó 240.000 euros y acabo de vender una casa mejor que la mía en 80.000 ¿qué hice? bueno pues lo que han hecho todos vivir la vida seguir el ritmo seguir el arroyo del río y la marea era fuerte y todo era época de bonanza y ahora es la mejor época para comprar un piso porque es la época en la que si van 80.000 el piso más 20.000 de gastos son 100.000 la letra son 287 euros al mes durante 40 años 287 euros al mes es menos que un alquiler promedio y encima la casa es tuya y si no puedes pagarla la alquilas es la época perfecta ¿a qué estás esperando? ¿a que los venda otro? reaccione cuando localices inmuebles utiliza criterio piensa con la cabeza y utiliza los métodos que vamos a especificar buscar por internet método práctico usaremos rastreapisos de web en programa y modesto escritorio punto pelota con esa tecnología podrás adquirir números de inmuebles los teléfonos llamarás y con un guión que tienes en inmuebles de escritorio tal cual lo leas entra y el dueño te dirá de acuerdo y te dará las gracias pero lo que no podemos hacer por ti por mucha tecnología que pongamos a tu disposición es que cojas tu maletita si eres chica te arregles como si fueras la boda de tu hermana si eres chico te pongas guapo y te bajes media hora al barrio a preguntarle los comercios ahora como va todo mira me llamo José y me dedico a vender pisos toma mi tarjeta si te enteras de alguien y algún día vendo a alguien que me presentes algo de dinero caerá en tu bolsillo mañana me pasaré a saludarte tengo prisa tengo que saludar a tu comerciante que sepas que si te hace falta algo mi teléfono lo tienes para lo que necesites para ti o para algún vecino de la zona tendrá un descuento si va a vender como si va a comprar pero si me llamas a mi hasta luego y al siguiente comercio a la paradería de Pili o a la paradería de Juani o al Mercadona o al videoclub o a la tienda de móviles o a la gente de seguros o al banco a todo negocio que esté en tu calle y en las calles paralelas y en las travesías todo lo que tienes que hacer es no ser un agente secreto y ser un agente inmobiliario que el resto viene solo que hay muchos enfermos demasiados y que buscan médicos con cojones que digan ¿cómo que ahora no se puede vender un piso? estamos locos ahora es el mejor momento ahora para especular no, de rey para vender sí pero no para especular para especular deja el piso ahí quieto y en 10-20 años lo vendes ahora si tú quieres liquidez y con el ladrillo no puedes pagar facturas para 20 años después ya te has muerto vende ahora que el año que viene valdrán menos y al otro menos o España va a ir mejor y lógicamente el dueño ve la tele como tú la calle señores para vender pisos se usa la calle internet apoya porque publicando los pisos en internet cuando te enseñe a hacerlo verás que tienes compradores no lo discuto pero el boca a boca el boca a boca hará que te vengas vendedores quiero vender mi casa José ¿cuánto vale mi casa? buena pregunta no tengo ni idea déjame que lo estudie porque de mi decisión dependerá que tú tengas un buen colchón o el colchón sea más duro así que antes de darte una respuesta ahora voy a ver cuánto valen las casas de alrededor de las mismas condiciones que la tuya y pondré los zapatos del comprador igual que te voy a hacer ponerte aquí señor vendedor te voy a hacer ponerte los zapatos del comprador si hay 20 pisos en esta zona ¿por qué me voy a quedar en tuyo? pues como no sea por el precio lo tienes jodido si quieres vender localizar inmuebles con criterio en internet y en la calle y en la calle averigua el precio promedio de viviendas de 3, 4, 1 dormitorio o 2 búscate la vida en averiguar cuánto vale en tu código postal un piso búscate la vida en averiguar cuál es el medicamento la receta para curar al enfermo el resto vienes solo hay muchos enfermos no te preocupes esto ha sido la introducción para localizar inmuebles de venta junto con el vídeo práctico que ya tenéis publicado en internet conformará la forma en la que aprendáis a tener criterio para poder empezar a localizar inmuebles con condiciones profesionales gracias por asistir